Que ya voy, espérate. Jesús, que no puedo. Espera. ¿Qué haces muy diálogo? ¿Quieres grabar? Ninguna caña. Ahora. ¿Una poca? Para preparar. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué? 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 No lo trae. Es difícil. Pero también los hilos pican al PYDS. No lo trae. No se vea. No, 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 no! Carpa, carpa. Nacho. On, on, on the bibi. ¿Qué? La caña. On, on the tape. Dice que la va bien. Eh... La recojo. Nacho, es que no salen los abiertos más. Tres. Eh, los iros ya los lleva con dos huevos, mira. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, la que llevaban ocho calles Tiene 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 ocho calles